¡Bienvenido! Quiero invitarte a una aventura mágica en el Bosque Encantado donde crecen los premios grandes y se pueden encontrar ganancias buscando en los arbustos. De la familia EGT estamos ante Lucky Good, un juego que va a encantarte. ¡Vamos a verlo! Lucky Good tiene una disposición de 5 rodillos, 3 filas y 243 entregas diferentes. Sus características especiales incluyen jackpots progresivos, comodines, scatters, una ronda de apuestas y rodillos en cascada en todas las combinaciones ganadoras. Los gráficos retro de este juego nos recuerdan a los juegos que solíamos encontrar en los casinos y esta sin duda es una característica muy particular en todos los títulos de EGT. Recuerda poner atención a los símbolos de alto pago, como la mariposa, la mariquita, el hongo y la flor silvestre. También puedes obtener pequeños pagos al encontrar bellotas, piñas, moras y fresas. Intenta ubicar la cabaña de la casa del árbol si puedes, ya que este es el símbolo de comodín del juego. Lucky Good está repleto de características especiales mágicas, como la ronda de apuestas. Esta modalidad de juego está disponible después de cada victoria. Por debajo de una cierta cantidad y permite duplicar tu pago o perderlo todo. Sin duda, agrega un elemento de emoción al juego en general. Este juego también tiene símbolos comodín y de dispersión, lo que hace que el juego sea aún más atractivo. Si disfrutas de los juegos que son un poco más consistentes, entonces vale la pena probar Lucky Good. Nos encantaría saber tu opinión cuando lo pruebes, así que no olvides dejarla en los comentarios de este video después de tu siguiente visita a Caliente Casino. Activa las notificaciones, síguenos en nuestras redes sociales y entérate antes que nadie de todo el contenido que preparamos especialmente para ti solo en Caliente Casino. Nos vemos muy pronto.